Fibraín ya anunció el siguiente pago de dividendos después de varios años de tener suspendidos estos pagos. Acaba de anunciar que el próximo 15 de noviembre de 2022 va a restablecer el pago de distribuciones en efectivo para sus inversionistas. Va a pagar $0.042 por cada certificado y esta distribución va a ser 100% a reembolso de capital, es decir, va a ser libre de impuestos. La fecha de pago, como ya te lo dije, va a ser el día 11 de noviembre de 2022 y para tener derecho a estos dividendos deberás comprar los certificados de Fibraín antes del día 11 de noviembre. Actualmente los certificados de Fibraín cotizan en $3.58. Así es, amigos, por menos de $5 puedes invertir en hoteles. Y con estos valores su dividend yield sería del 4.78%. Es bajito todavía, pero esperamos que vayan subiendo estas distribuciones conforme pasen los trimestres. Fibraín es un fideicomiso de infraestructura y bienes raíces que está 100% conformado por hoteles. A las fibras hoteleras como Fibraín y Fibra Hotel les fue bastante mal durante la pandemia, pero en sus reportes recientes se ve que se están recuperando. Por mencionarte, algunos de los hoteles que conforman a este fideicomiso se encuentran los hoteles Marriott, los Westin, los W, Ex Hacienda San Javier, Crown Plaza, Wyndham Garden, Holiday Inn, entre otros. Antes de la pandemia y antes de suspender el pago de distribuciones, Fibraín pagaba dividendos a cada tres meses. Así que ahora que ya reanudaron el pago de estas distribuciones, esperemos se mantenga de forma trimestral. Actualmente el valor teórico de los certificados de Fibraín es de poco más de $11 pesos y como ya te dije cotiza en $3.58. Así es que a su valor teórico se encuentran con un súper descuento. Si quieres saber más, síguenos para más tips.